Aquella noche llena de estrellas Que nos besamos por primera vez Que me decías, mire no puedo No lo conozco ni sé quién es Aquella noche llena de estrellas Que nos besamos por primera vez Que me decías, mire no puedo Vuelva mañana, vuelva otra vez Me prometiste quererme mucho Con toda tu alma Me lo decías Que nunca, nunca me olvidaría No se te olvide Que ayer juraste un compromiso Que me querías Con toda tu alma y tu corazón Música Allí habitaban dos palomitas Y allí formaban nido de amor Aquí me tienes en tu ventana Dándote quejas mi corazón De medianoche hasta en la mañana Cantan los gallos y sale el sol Me prometiste Me prometiste quererme mucho Con toda tu alma Me lo decías Que nunca, nunca me olvidaría No se te olvide No se te olvide Que ayer juraste Un compromiso Que me querías Con toda tu alma y tu corazón La vida me debe todo Pero ya caerá a mis pies Donde hace cruce el camino Ahí mero nací yo Y fue la cruz del destino Con que Dios me señaló Lo que nunca he comprendido Quien me dio Quien me dio este corazón Ay, 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 ay Yo no sé ni por qué canto Cuando tengo sed del llanto Que así porque sí lloré Ay, 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 ay El sufrir es como un rito Desde el alma nace el grito Cuando se pierde la fe Panteras aquí me tiene Panteras aquí me tiene Panteras no más no tiemblen Voy a arrancarle las garras La vida cuando nos debes La vida cuando nos debes Casi siempre es buena paga Ay, 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 ay Yo no sé ni por qué canto Cuando tengo sed del llanto Cuando tengo sed del llanto Y así porque sí lloré Ay, 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 ay El sufrir es como un rito Desde el alma nace el grito Cuando se pierde la fe Que bonita mujercita En la que ayer conocí Me besó con su boquita Y un ardiente frenesí Tenía sus ojitos negros Que me hicieron suspirar Pues me hicieron prisioneros Tan solo con su mirar Amorcito de mi vida No me hagas tanto pena Pues eres mi consentida Y yo siempre te he de amar No quiero que tú algún día Me vayas a abandonar Porque la Virgen María Jamás te ha de perdonar Comprende que mi cariño Jamás te puede olvidar Y yo quiero ser tu dueño Y yo quiero ser tu dueño Dame la oportunidad Amorcito de mi vida No me hagas tanto pena Pues eres mi consentida Y yo siempre te he de amar Mi cariño yo te ofrezco Por toda la eternidad Por toda la eternidad Pensando en ti Me amanezco ¿Qué haré yo sin tu amistad? Mi vida yo a ti Te canto a la orilla De un palmar Que en este día de tu santo No me vayas a olvidar Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida No me hagas tanto pena Pues eres mi consentida Y yo siempre te he de amar Cuando dos pajaritos Juntan sus picos Es que se quiere Cuando dos corazones Suspían al verse Es que se quiere Cuando dos corazones Que fueron los nuestros Se comprendieron No faltaron envidias De toda la gente Se aborrecieron Cuando un par de puñales Que fueron tus ojos Me hirieron de muerte No creí que la envidia De toda la gente Me hiciera perderte Cuando voy a mi rancho Miro juntitos Los pajaritos Me recuerdan Me recuerdan Aquellas miradas Tan dulces De tus ojitos Cuando salgo A los campos Llorando día y noche Busco el olvido Esos dos pajaritos Esos dos pajaritos Rompieron su jaula También ya se han ido Cuando un par de puñales Cuando un par de puñales Que fueron tus ojos Me hirieron de muerte No creí que la envidia De toda la gente Me hiciera perderte Amaneciendo Te doy mi despedida Yo no sé por dónde iré Lo sabe Dios Voy con el corazón Y el alma partida Vengo a decirte Por última vez Adiós Yo no sé por qué Me marcharé Yo no sé Si he de volver A besar tu boca Quiereme Quiereme Como te quiero Yo a ti Y espero Que nunca te olvides De mí Si por mi ausencia Lloras tú Te vas conmigo Te vas conmigo Conmigo vivirás Conmigo vivirás Conmigo cantarás Conmigo soñarás Conmigo gozarás Conmigo soñarás Conmigo soñarás Conmigo gozarás Conmigo soñarás Mucho amor jito De tanto que nos quisimos, nuestro cariño se marchizó Y el cielo donde vivimos, en un infierno se convirtió Soñábamos tantas cosas, cuando de pronto la realidad Llegó a despertar, los sueños que yo anhelaba volver verdad Es muy bonito tener amores, cuando se quiere sin engañar Pero como en este mundo, ya no hay cariño sin falsedad Más vale no dar el alma, y amar con calma, pa' no llorar Dejemos que el tiempo pase, sobre la hoguera de nuestro amor A ver si los años pueden, prende la hoguera con más calor Si el tiempo por mala suerte, solo recuerdos puede traer Recuérdame con cariño, que yo también te recordaré Es muy bonito tener amores, cuando se quiere sin engañar Pero como en este mundo, ya no hay cariño sin falsedad Más vale no dar el alma, y amar con calma, pa' no llorar Amor mírame, mírame como sufro por ti Que no comprendes, que no comprendes lo que me haces padecer No me abandones, vida mía, no me abandones Sin tu cariño, sin tu cariño, yo no sé qué voy a hacer Que no recuerdas, las promesas que me hiciste Fueron preciosos los momentos que me hiciste Ahora me dejas en el mundo tan solo y triste Diosito santo, quítame de padecer Quisiera olvidar, porque sé que no has de regresar Siento en mi pecho muchas ganas de llorar Son tus recuerdos los que me hacen tanto sufrir Sin tu cariño, sin tu cariño, yo no sé lo que es vivir Que no recuerdas, las promesas que me hiciste Fueron preciosos los momentos que me hiciste Ahora me dejas en el mundo tan solo y triste Diosito santo, quítame de padecer ¿Por qué me dejas con el alma hecha a pedazos? ¿Por qué te alejas cuando más te estoy queriendo? No me abandones, no me dejes padeciendo Ven a mis brazos, pedacito de mi ser Seré tu esclavo, vida mía, si tú lo quieres Serán cumplidos, todititos, tus antojos Con tal de verme otra vez en esos ojos Que un día llegaron hacia mi radiando luz Como las nubes cuando se las lleva el viento Así volaron mis más grandes ilusiones Ahora tan solo me han quedado decepciones Que me desgarran sin piedad el corazón Me vuelvo loco al pensar que esté perdido Que por mi mente cruzan muchos pensamientos Si tú no vuelves a calmar mi sufrimiento Voy a matarme para poderte olvidar Que no recuerdas la promesa que me hiciste Cuando juraste ante Dios crucificado De no apartarte nunca, nunca de mi lado Y yo inocente te entregué todo mi amor Cuando vayas a mi tumba mujer A llorar tu desventura de amor Esas lágrimas habrán de caer Sobre una triste flor Que en la tarde en la pasible rumor De hojas secas que caerán a tus pies Pensamientos de mi amor han de ser En tu amargo dolor Yo le pediré licencia al creador De poderte escuchar Y en los rayos luminosos del sol Al volverte a besar Cuando vayas a mi tumba mujer Una cruz llena de polvo hallará Y una eterna soledad sin poder Tu dolor remediar Tu dolor remediar Yo le pediré licencia al creador De poderte escuchar De poderte escuchar mi padre La colvo hallaré De polvo hallará Y una eterna soledad sin poder tu dolor remediar. Me paso la vida jugando y tomando, oyendo canciones por puro placer, que importan los besos de hermosas mujeres, si solo en mi vida una es mi querer. Si paso las horas en muchas cantinas, ese es mi destino de ser tomador, si no hay quien me cante yo alegro mi vida, pues tengo la suerte de ser trovador. Me siento dichoso jugarme el tequila, y si acaso pierdo también se paga. Soy enamorado, no puedo evitarlo, y como bohemio no tengo rival. Después de borracho yo tengo mis penas, por el sentimiento de un cruel desamor, la pena que guardo muy dentro del alma, no más la me sigo tomando licor. Si voy de parranda, yo voy a cantarle a la única dueña de mi corazón. No sé si desprecios o versos de amores, porque ella es la causa de mi cruel dolor. Me siento dichoso jugarme el tequila, y si acaso pierdo también se paga. Soy enamorado, no puedo evitarlo, y como bohemio no tengo rival. Late la febrarti la mi workforce duro de la Olimp y elarte, ni cuando honrovado no tengo adolescencia, No puedo evitarlo he versionamos en la moneda, 달 a un lar de guarde. La noche se meplusó, y como lo ve pas, y como lo hanản es el valle ante, y como lo han aceptado delรítilado, no puedo dejarla ahí y como las monedas van. Temprano llegaste a fingir en la vida A ser fe mentida, a jugar con el mal Temprano cruzaste la senda perdida Y fuiste querida sin saber amar Hoy en tu cara morena se nota la huella De un hondo pena Hoy ha triunfado tu pena Se apaga la estrella que viste brillar No creas que me alegro de verte vencida Pues yo ya sabía lo que iba a pasar Tan solo yo quiero que estés convencida Que amor como el mío no habrás de encontrar Hoy en tu cara morena se nota la huella De un hondo pena Hoy ha triunfado tu pena Se apaga la estrella que viste brillar Hoy en tu cara morena se nota la huella De un hondo pena Hoy ha triunfado tu pena Se apaga la estrella que viste brillar Hace unos días que conocí a Martita Una chiquilla más linda que una flor Y al contemplarle su cara tan graciosa De una sonrisa capturó mi corazón Quedó en mi mente grabada su hermosura Y apasionado yo sueño en su querer No se me borra del alma su hermosura Hay que esperanzas que yo olvide esta mujer Hace unos días que no miro a Martita Siento un anhelo que me hace padecer Voy a buscarla para ver si me quiere Porque sin ella no me puedo contener Paso las noches despierto y desvelado Voy y me acuesto y me vuelvo a levantar Pero mi sueño a mis ojos ya no viene Martita hermosa ya no me hagas esperar Hace unos días que no miro a Martita Siento un anhelo que me hace padecer Voy a buscarla para ver si me quiere Porque sin ella no me puedo contener Abre mi pecho Martita de mi vida Para que veas que late un corazón Que por quererte se olvida hasta de mi alma Solo tú puedes consolar esta pasión Cuando me peleo con Lola me voy luego a la cantina Mi cantina preferida Mi cantina preferida porque hice sinfonola De hecho veinte a la rocola y a darle gusto a la vida Coca-Cola con piquete, piquete sin Coca-Cola Música de sinfonola y el ruido del cubilete Cuando yo me siento cuete ni me acuerdo ya de Lola Que gusto traigo por Dios Que gusto tan padre siento Entre amigos y entre copas hasta pago yo la sota Muy borracho y muy contento Que gusto traigo por Dios Cuando oigo una sinfonola Nomás una cosa pido que cuando ande yo bebido No le digas nada a Lola Son las doce de la noche y ya me anda buscando Lola Pa' sacarme de la bola y en la puerta tiene un coche Y no le hago ni un reproche porque trae hasta pistola Ya no quiero más tequila ni cerveza ni ruidola Me voy a dormir con Lola Se acabó ya la pachanga Y otra vez que ande en parranda Que gusto traigo por Dios Que gusto traigo por Dios No le digas nada a Lola Tengo unas ganas de verte estrecharte en mis brazos Que gusto sentir que ella es mía Para cumplir tus antojos Me pongo de enojos y tú serás mi alegría Entre jardines y flores con nuestros amores Así te diré Entre caricias y besos mi cielo Los dos formaremos un dulce hogar Y en este mundo ni celos ni agravios Tan solo Diosito nos puede apartar Con las ganitas que tengo de darte un besito En prueba de mi cariño Para formar un nidito y siempre juntitos En medio de un paraíso Nuestros amores serán un ejemplo divino Que para vivir Entre caricias y besos mi cielo Los dos formaremos un dulce hogar Y en este mundo ni celos ni agravios Tan solo Diosito nos puede apartar Entre caricias y besos mi cielo Los dos formaremos un dulce hogar Y en este mundo ni celos ni agravios Tan solo Diosito nos puede apartar Mira Lupe tu cariño me hace falta Vivo triste y tu recuerdo a mi me mata Por tu amor el corazón me sobresalta Ay mi Lupita Por favor no seas ingrata Para mi ya no hay amor en esta vida Porque tu eres la ilusión Porque tu eres la ilusión en mi cariño Yo te quiero con fervor mi consentida Ay que me importa lo que la gente nos diga Ay Lupita mi cariño si es del bueno Te lo juro Te lo juro Te lo juro Con el alma te suplico que me quieras Andale mi morenita Para que le esperas Mira Lupe que esperanzas que te olvide Yo te quiero Yo te quiero y que lo sepa todo el mundo Y si quieres que a tus pies yo me arrodille Ay pa' mostrarte mi cariño tan profundo Ay Lupita mi cariño si es del bueno Te lo juro Morenita te lo juro Con el alma te suplico que me quieras Andale mi morenita que le esperas Música Porque te vas y me dejas sin verte Qué culpa tengo mujer de quererte Cómo me duele tener que perderte Cómo me duele tener que olvidarte Qué voy a hacer si lo quiso el destino Ya me tocaba por ti padecer Voy a perderme en el vicio tomando y llorando Un cariño que no ha de volver Tú sabes bien que mi vida es quererte Qué voy a perderte Qué voy a hacer si no puedo olvidarte Si ya no puedo volver a besarte Ni entre mis brazos volver a estrecharte Música Después de tanto esperar el momento Aquel momento feliz y soñado En que pudiera decirte contento Que para siempre estarías Que para siempre estarías a mi lado Que para siempre estarías a mi lado Porque mi vida es quererte Porque mi vida es quererte Qué voy a hacer si no puedo olvidarte Si ya no puedo volver a besarte Ni entre mis brazos volver a estrecharte Música Aquí te mando estos lindos tres claveles Pa' que perfumes el amor que tú me tienes Lo que te encargo vida mía que no los tires Por qué no vienes Porque yo soy alma, vida y corazón Por qué no vienes Por qué no vienes Que ya subo tu familia Por qué no vienes Es que tú ya no me quieres Es que tú ya no me quieres No seas ingrata vida mía Ven a mirarme Que tus pasiones se me empiezan a olvidar Música Por qué no vienes 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 Tueto azteca con el mariachi azteca Cuando me vine de allá Por qué no vienes Sobre las olas Sobre las olas venía Con el vaivén de las olas Y yo me acordaba De María María, María, mariquita mía Dicen que me han de quitar Las velas por donde ando Sentirán Sentirán no quitan nada Son patos Que andan volando María, María, mariquita mía Música Dicen que me matarán Que mi cariño es incierto Música Pero me andan asustando Con el pé Tante de muerto María, María, mariquita mía Dicen que me han de quitar Las velas pa' tu casa Mentirán no quitan nada Son perros De mala raza María, María, mariquita mía Música El que enamora casada Siempre anda descolorido Siempre anda descolorido Será por las desveladas O por miedo del marido María, María, mariquita mía En una mesa te puse Un plato con dos sardinas Con dos sardinas Con dos sardinas Jugando pero con Migos de espinas María, María, mariquita mía Música En el mundo no soy de los peores Y de amores Y de amores de aquellos amores Que buscan lo bueno Y lo buscan aquí Yo nací de la gente más pobre Y no traigo ni plata ni pobre Y busco cariño en iguales a mí Música Y con ser como soy No me espanta Que se sepa que quiero una santa De cara de nájar De rosa y clavel Música Voy a hacer que me quiera un poquito Y que olvide que soy un maldito Al fin que soy hombre Y al fin que es mujer Si me dicen la ingrata que sí Si me dicen la ingrata que no Ha de ver que yo soy gente buena Que valgo la pena queriéndolo yo Música Por lo malo de mí en otro tiempo Sabe Dios que ahora sí me arrepiento A ver si por eso me da de su amor Música Si pudiera quedarme con ella Si la ingrata nació con mi estrella Diré que en el mundo no hay nada mejor Música Su recuerdo ya casi me mata Porque dicen que dice la ingrata Que no quiere verme ni hablarme jamás Música Su desprecio de angustia me llena Como sauce que llora su pena A orilla del río que canta no más Música Si me dicen la ingrata que sí Si me dicen la ingrata que no Ha de ver que yo soy gente buena Que valgo la pena queriéndolo yo Música Mujer cantinera te encuentras perdida Sin una esperanza que alivie la herida De tu corazón Música Y allá en las cantinas bailando y tomando Disipa las penas de tu corazón Música No saben si acaso por dar un mal paso Quedaste vencida buscando la vida Sin padres ni hogar Música Que tomen ejemplo de tu sufrimiento Los que tengan hijos Los que tengan hijos lo sepan cuidar Música Que amarga es tu vida Música Mujer cantinera Música Te llaman perdida Música Borracha cualquiera Música Por la borrachera perdiste tus padres Que fueron culpables Por no haberte dado Consejos de amor Música Y te convertiste en una perdida Quemando tu vida con fuerte licor Música Música Mujer cantinera Te encuentras perdida Sin una esperanza Que alivie la herida De tu corazón Y allá en las cantinas bailando y tomando Disipa las penas de tu corazón Música Que amarga es tu vida Música Mujer cantinera Música Te llaman perdida Música Borracha cualquiera Música Por la borrachera perdiste tus padres, que fueron culpables por no haberte dado consejos de amor. Y te convertiste en una perdida, quemando tu vida con fuerte licor. Música Cuando escuches este canto yo quiero que sepas, que sepas mujer, que soy el hombre que te ama, el hombre que sufre por tu gran querer. Música Cuando al pie de tu ventana la alegre jarana comience su sol, sal a escuchar en tu reja la sentida queja de mi corazón. Música Para que sepas que te amo y nunca te he de olvidar, y que por toda la vida en mi alma te he de llevar. Música 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 Amapolita que engalanas la pradea, si acaso miras a la dueña de mi amor, jamás le digas que sufriendo estoy por ella, y que se muera de ansiedad mi corazón. Música 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 del frigar, si acaso vuelve no la quieras ya, ama Polita déjala pasar y que su vida no te importe más. Ama Polita florecita de los campos, porque no supo mi cariño comprender, mi vida sufre por su culto un desencanto, pues por mentiras ha pagado mi querer, ama Polita de mis noches fue la estrella, por eso vengo con mi pena y mi sufrir, a darte un beso que guardaba para ella y que te quiero dar a ti, ama Polita novia del frigar, si acaso vuelve no la quieras ya, ama Polita déjala pasar y que su vida no te importe más. Ama Polita de mis noches fue la estrella, por eso vengo con mi pena y mi sufrir, a darte un beso que guardaba para ella y que te quiero dar a ti, ama Polita novia del frigar, si acaso vuelve no la quieras ya, ama Polita déjala pasar y que su vida no te importe más. Cuando vayas a mi tumba mujer, a llorar tu desventura de amor, Esas lágrimas habrán de caer, sobre una triste flor, que en la tarde la pasible rumor, de hojas secas que caerán a tus pies, pensamientos de mi amor han de ser, en tu amargo dolor, yo le pediré licencia al creador, de poderte escuchar, y en los rayos luminosos del sol, cuando vayas a mi tumba mujer, una cruz llena de polvo hallará, y una eterna soledad sin poder, tu dolor remediar, tu dolor remediar, yo le pedí licencia al creador, de poderte escuchar, de poderte escuchar, y en los rayos luminosos del sol, al volverte a besar, cuando vayas a mi tumba mujer, cuando vayas a mi tumba mujer, una cruz llena de polvo hallará, y una eterna soledad sin poder, tu dolor remediar, tu dolor remediar. ¡Suscríbete al canal! Es un amor ingrato, que me robó la calma, y pasa por mi vida, amargo padecer, y traigo un sentimiento, que me descarre el alma, porque me abandonaron, y no me pueden ver. Me paso de la noche, las horas en desvelo, y vivo en otro mundo, muy lejos de mi ser, quisiera ser como antes, para pedirle al cielo, que vuelva aquella vida, dichosa del año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Med 유� 55 si no affected gracias a Y tengo aborrecida la dicha del querer Que importa lo que digan la gente de mi vida Y todos me desprecian, mejor habrá de ser Eres más linda que un clave de primavera Con el que adornas tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos estrellas Y tu boquita es del color de la cereza Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Y hasta dormido yo te miro y se me antoja Darte un besito en esa boca que provoca Tú eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Y te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio su color Eres más bella que una flor Eres más linda que un clave de primavera Eres bonita y por bonita yo te quiero Por tu cariño, por tu cariño noche a noche me despelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Yo solo quiero nada más un lugarcito Ay, en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hiciera un cariñito Y que me dieras de tu amor solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Y te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio su color Eres más bella que una flor Eres más linda que un clave de primavera Y te daré mi corazón cuando tú quieras Te daré mi corazón cuando tú quieras Te daré mi corazón cuando tú quieras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.